En un giro inesperado y polémico, la influencer cubana Hanny Díaz, conocida por haber acusado a su expareja Yosvani Arismín Sierra Hernández, alias Chocolate, ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo tatuaje en honor al reguetonero. Díaz compartió en sus redes sociales un vídeo revelando un tatuaje en su pierna que muestra el rostro del artista urbano, acompañado del mensaje, Te amo mi amor, nunca lo dudes. Este gesto fue precedido por una fotografía que había publicado anteriormente junto a Chocolate, en la que expresaba, lo mejor que me ha pasado en la vida eres tú, te amo. Este acto ha generado una oleada de críticas y reacciones negativas en redes sociales. Muchos usuarios se mostraron incrédulos y desaprobadores, considerando las graves acusaciones que Díaz había realizado en marzo pasado. En aquella ocasión, afirmó haber estado bajo amenaza y apareció en vídeos junto al reguetonero durante lo que describió como un secuestro. Los comentarios en redes sociales fueron contundentes, con frases como, Ni Judas se atrevió a tanto, que papelazo, por Dios, y se verán horrores. Además, varios recordaron una entrevista donde Díaz lloró al relatar los abusos sufridos. El revuelo surge en un contexto donde Chocolate enfrenta serios problemas legales. A mediados de mayo, se informó que el reguetonero podría enfrentar una larga condena debido a múltiples cargos. Estas acusaciones están alineadas con la denuncia presentada por Jani Díaz, apenas una semana después de que el artista fuera liberado bajo cargos de violencia doméstica. El caso de Jani Díaz y Chocolate ha puesto en el centro de la discusión temas críticos como la violencia de género y la influencia de las figuras públicas en la sociedad. La relación turbulenta entre Díaz y Chocolate ha capturado la atención pública, reflejando las complejidades y contradicciones que pueden surgir en situaciones de abuso y poder. Hasta hace unas semanas, Díaz era novia de Diosnel Martel, conocido en redes como El Muñeco, lo que añade otra capa de complejidad a la narrativa pública sobre su vida personal y decisiones. En resumen, el tatuaje de Jani Díaz no solo ha sorprendido a sus seguidores, sino que también ha reavivado el debate sobre la violencia de género y la dinámica de las relaciones abusivas, evidenciando la profunda influencia que las figuras públicas pueden tener sobre sus seguidores y la percepción pública.